preparamos hoy un saludable caldo de pescado lo primero que hacemos es cortar las cebollas no hace falta que las piquemos muy chiquititas en estos trozos grandes estará bien vamos con el puerro, lo que nos interesa es la parte blanca del mismo se podría poner la parte más verde si queremos pero el caldo tomará ese color verdoso y no nos interesa Enrique pone el puerro picado en la olla ahora cortamos el apio aquí tenemos unas cinco ramitas y las picamos de esta manera las ponemos en la olla vamos con el pimiento utilizaremos uno verde y lo cortaremos en pedacitos pequeños picamos cuatro dientes de ajo Mila introduce un ramillete de perejil en la cacerola un poquito de sal al gusto mejor no pasarnos después corregiremos si hiciera falta metemos las espinas en la cabeza de un pescado blanco nosotros hemos usado merluza que da uno de los mejores caldos de pescado cubrimos de agua y lo ponemos a fuego medio fuerte hay tres secretos para que te salga un buen caldo de pescado el primero es contar con una buena materia prima el segundo es comenzar a guisarlo con agua fría y el tercero es tenerlo al fuego solo cinco minutos más desde que empiece el agua a hervir si lo tuvieras más tiempo la cabeza de pescado podría empezar a darle sabores indeseables al caldo lo colamos aunque se podría tomar con las verduras como tropezones a modo de sopa si quisiéramos este caldo es una base fundamental para muchos rizos y arroces también se puede tomar solo y está delicioso lo ideal es hacer mucha cantidad separarlo en porciones más pequeñas y congelarlo así lo podemos utilizar cuando queramos y así es como queda esperamos que te guste y salud para todos